Estoy aquí en el Festival de Tijuana Arte para presentar por primera vez en México una conferencia multimedia sobre Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias es un mexicano universal, un mexicano viajero, un gran antropólogo, pintor, ilustrador, caricaturista, muralista, cartógrafo, promotor de la danza, arqueólogo. Entonces vamos a abrir primero con el jazz de los 20's cuando Covarrubias se va a Nueva York y se encuentra con toda esta revolución, esta gran alegría que se genera en el mundo después de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por un ritmo distinto, acelerado, el ritmo del jazz. El siguiente número tiene que ver con Josephine Baker. Josephine Baker era una gran bailarina afroamericana que Covarrubias conoció en Nueva York y entonces diseñó para ella la Review Negra, el Black Review, una gran comedia musical en donde él hizo todos los decorados y todos los diseños y es esta producción la que toma por asalto a París. Los franceses son cautivados por el gran talento del negro americano y Josephine Baker triunfa de manera contundente y se convierte en una estrella mundial. Entonces vamos a invitar a una artista norteamericana, muy joven pero muy talentosa, Moné Rabanelli y ella va a interpretar la famosa danza de los plátanos. musica musica Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz